Buenas tardes, bienvenidos a TVJ, gracias por acompañarnos a través del 8.1, se hizo justicia, le devolvieron los puntos al Puebla, Cruz Azul está eliminado, Pumas está calificado y vamos a decirle ahorita las combinaciones que requiere Bravos para calificar. Y a esto le pegó también a Santos. Que uno podría, antes que nada, buenas tardes, uno podría pensar, oye, pobre Cruz Azul, ¿no? O sea, no juega y aún así le dan con todo, pero en realidad esto es algo que sí se llevó a cabo, ¿no? Este es un partido que si no hubiera pasado la situación tan lastimosa que pasó, ya se sabría que Cruz Azul estaba eliminado, ya se sabría que Pumas estaba del otro lado de la liguilla. Se gana en la cancha, se gana en la cancha, como Puebla le ganó 3x0 a Xolos en la cancha. Hay una serie de lagunas en los reglamentos, lagunas mentales de quienes redactan los reglamentos y que se ponga a trabajar ahí Germán el conserje, Lalo España, o sea, Miquel Arriola. O sea, póngase a trabajar en los reglamentos, ya van varias, la de la América Atlas, la de, bueno, esa todavía no era culpa de él, la de Mazatlán con Chivas, esa sí es culpa de él, ahora esta también, la de Puebla contra Chivas. Póngase a trabajar en eso ya para que el próximo torneo déjense de payasadas. Pero técnicamente la de Atlas América también es culpa de ellos porque es una laguna que está ahí establecida, ¿no? Bueno, reglamentarios, sí, esa ya la corrigieron. Sí, ya la corrigieron. Pero ¿por qué no corregiste las otras también? ¿Sabes qué? Tiene que ser un jugador que entre a la cancha. Porque no están previniendo nada, están arreglando las cosas, que es muy distinto. No existe alienación indebida si un jugador no entra a la cancha, pisa el pasto y juega, aunque sea un minuto, aunque no meta gol y puede pase para él, no importa, pero que juegue. Pero ya ni siquiera fue un jugador. No es un auxiliar técnico. Y Puebla demostró que no pudieron registrarlo porque el sistema no servía, porque el sistema no servía. O sea, como no sirvió, cuando le dijeron a Mazatlán, Esquivel puede jugar, porque no se dieron cuenta que tenía tarjetas con el anterior equipo, no con Mazatlán. Le dijeron a la antigüita, no, pues me lo dijo, ya sabemos que ahora todo es computarizado, digital y demás, pero pues me lo dijeron. En ese caso, Chivas había perdido en la cancha, se hubiera visto mal que le hubiera querido quitar en la mesa con un jugador que no jugó, porque Esquivel no jugó. Pues sí se vio mal porque sí trató de hacerlo. No, trató de hacerlo. No jugó Esquivel tampoco, como no jugó Viña, ¿verdad? Vamos al TAS para que me devuelan esos tres puntos. No, pero dices, dices, por lo menos, bueno, son jugadores. Va, te la compro. ¿Cómo le hizo el TAS para darles los puntos? Dio vueltas y le dieron los puntos al cuello. ¿O cómo fue? Y no salió el Buxpunny vestido de mujer. Para los jóvenes que nos están viendo, el demonio de Tasmania, un personaje de caricatura de nuestros tiempos, le decían el TAS. El Buxpunny sería un vestido de mujer. Y como este es el TAS del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Una mujer muy tropical, se le ha vestido siempre Buxpunny. Teníamos que contar el chiste, ya saben que somos los payasitos deportivos. No nos perdonen, no nos perdonen, al contrario, díganos ratas asquerosas. Y payasos también. Y payasos también. Bueno.